Por favor, silencio. Visto que si ustedes se autoenvendaban, también pensaba que lo que iban a hacer era incluir lo que pasó ayer en Pamplona. Y, hombre, después de decapitar una figura del Rey y de Colón, supongo que dentro de esto del odio meterán eso. Pero, claro, ¿cómo lo van a hacer si es que quien lo ha propuesto, quien lo ha hecho ha sido Sortu al que ustedes le deben la presidencia al Gobierno de España y la presidencia al Gobierno de Navarra? Es que son los que les han dado los dos cargos. Y, por lo tanto, ¿qué más da que hagan eso? Y, claro, se dice, no, es que hubo un genocidio hace 500 años. Yo no sé qué pasó hace 500 años, pero sí sé que ha pasado, y lo ha dicho la señora Jiménez de Cerril durante muchos años aquí, que hubo un genocidio que se intentó eliminar a todo el que no pensaba como uno a través de los asesinatos. Claro, eso sí que fue un genocidio que no hemos vivido y de ese no hablamos. Hablamos de uno de hace 500 años. No, no, hablemos de hoy, hablemos de lo que ha pasado ahora. Pero eso no le interesa. A ustedes les interesa otra cosa. Les interesa borrar ese pasado y contribuir a que se borre eso, a escribir el relato. Y, como dijo un portavoz Batasuno, ya dijo, cuando le preguntaron qué es un terrorista, qué iba a ser de los terroristas, ya dijo, lo que hoy llamamos terroristas, ya veremos cómo se le llama mañana, porque dependerá de quién escriba el relato. Y el problema es que ustedes, el Partido Socialista, está ayudando a Bildu a construir ese relato, para que entre unos años ya no hablemos de terroristas, sino que hablemos de Goudanis y al final va a resultar que es que las víctimas eran los malos. Es que, como sigan así, vamos a llegar a ese punto. Y, por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer usted, yo pediría un turno para salir aquí y, desde luego, después de lo que ha dicho la señora Jiménez Becerril, me parece que yo creo que el Partido Socialista tendría que plantearse muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias.